No es tu dinero, digamos, entonces, ala, y se marchó Y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió Gavio Ota, sin pinta Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de Hypixel Esto no importa, porque el tema del día de hoy, más que las partidas Va a ser platicarles cuál es la manera en la cual un youtuber de Minecraft en sí O sea, no tiene que ser de Skyward, no tiene que ser de alguna modalidad en específico Como Bedwars, como, yo qué sé, simplemente jugador de Minecraft Cuál es la manera en la cual ganamos dinero, entre muchas comillas, en esta plataforma Así que nada chicos, yo sé que a muchos de ustedes les causa un poco de intriga Un poco de curiosidad Y eso se los voy a platicar mientras estamos en las partidas Así que nada, vamos con la primera partida y comencemos con el video Y bueno chicos, antes de empezar con las partidas Quiero aclarar que este texture pack todavía no lo he publicado Este texture pack va a ser el próximo Cubo Edit Muy pronto lo traeré al canal, así que no va a estar en la descripción No van a tener el link por ningún lado Hay uno muy similar que está en la descripción Si se lo quieren descargar, es la última versión de Cubo Edit Y pues nada chicos, ahora sí vamos a hablar lo que viene siendo el tema del día de hoy Cómo ganar dinero en base a videos de Minecraft en YouTube Bueno, empecemos por lo básico Por lo basiquísimo, que viene siendo YouTube YouTube a día de hoy yo creo que es una de las plataformas más grandes respecto a videos Creo que es, o sea, creo que es la más grande O sea, me sorprendería Yo estoy 90% seguro de que es la plataforma más grande ahorita mismo Respecto a videos de entretenimiento No videos de otro estilo Porque ya me sé que van a salir con otras cosas Pero bueno La manera en la que se ganan dinero Digamos que Digamos, por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo Yo tengo una empresa de chocolates ¿No? Yo tengo una empresa de chocolates que se llama Shococubo Tengo Shococubos Entonces Este vato me hizo La quería Se la quería No, me viene otro por la espalda Ay, no me vino, amigo Ok Que tengo una empresa de Shococubos Entonces Para que se dé a conocer mi empresa Tengo que poner anuncios por todos lados O sea Por la Por Por los postes de luz En las paredes En este lado Por acá Por allá Para que se den cuenta Los El público De que yo tengo una empresa de chocolates ¿No? Entonces Digamos que con esos anuncios Llegan 100 personas ¿No? Llegan 100 personas Pero digo No, yo quiero que mi empresa de Shococubos Llegue al infinito Y Y mugres Hasta el infinito y más allá Este vato me va a matar Ok Si puedo hacer que se pelee con el de atrás Voy a lograr Ok, ok, ok Ahí está No, el otro vato El otro vato Me viene, me viene Me viene Me viene No Uh 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 Bueno Eh Tengo una empresa Es que neta, neta Yo no puedo platicar un tema Mientras estoy peleando Porque me desconcentro Mando a morir Tengo una empresa de chocolates Pero quiero que llegue Muchísima más gente Entonces lo que quiero hacer es Montar anuncios Por internet O sea, por internet Llega muchísima más gente ¿Sabes? Entonces Lo que hago es Contratar Digamos que YouTube Entre muchas comillas Contratar YouTube Para que mis anuncios De Shococubos Salgan en los videos De Hijo no Eh Salga en los anuncios De Ah, tengo opción De De Unifugo Genial Eh En los anuncios De los videos Pero Pero Obviamente Yo Tengo que Pagarle A YouTube Para que salgan Mis anuncios En su plataforma Para que salgan los videos No es así como que Ah, YouTube Quiero que salgan Mis comerciales En tus videos Y ya Pues no No es así de fácil Bueno, fuera ¿Sabes? Pero no Y eso Lo que genera Es que YouTube Gane dinero En sí La plataforma ¿Sabes? Pero Digamos que El que hace el trabajo De realizar videos Son los YouTubers Yo, por ejemplo Yo hago videos En los cuales Muchas veces Le salen anuncios De, yo que sé De juegos De Salen muchísimas cosas O sea Realmente hasta Productos de cocina Es muy variado ¿Sabes? Es muy variado Dependiendo también Del lugar donde vivas Va a salir Diferentes tipos de anuncios Entonces Como Como YouTube Gana dinero En base A las empresas Que quieren que salgan Sus comerciales En los videos Eh YouTube Les da A los YouTubers Es que es un poco Confuso esto Pero espero Y me estén entendiendo YouTube le da A los YouTubers Eh Dinero Porque Hicieron videos Para que se pudieran Promocionar Esos anuncios No sé si me está Entendiendo Espero que sí Y así Es como En realidad No nos dan El 100% Bueno Fuera Pero no YouTube lo que da Es un porcentaje Dependiendo de la cantidad De visitas Que tengas Porque Si tienes más visitas Pues obviamente Más comerciales Se habrán Podido ver ¿Me entiendes? O sea Es lógica básica Estoy haciendo mucho El ridículo Pero es que Yo no soy un superhéroe Y no puedo Jugar partidas Mientras estoy platicando Un tema Digamos que me necesito Un poco de concentración Porque después Los termino Redurojando más Y pues vale cacahuate Bueno Y así Por ejemplo Otro ejemplo Bueno no No otro ejemplo Con el de los chocolates Está bien ¿No? Yo tengo una empresa De chocolates Quiero que salga en YouTube Le pago a la empresa De YouTube Para que salgan Mis comerciales Y bueno chicos Como les decía Yo A grandes rasgos A grandes rasgos Imaginemos que yo tengo Una empresa de chococubos Para vender chocolates Le digo a YouTube Oye YouTube Quiero que anuncien mis anuncios En los videos De tu plataforma Ok Le digo Págame una cierta cantidad Y salen mis anuncios Ok Y de ese porcentaje Por ejemplo Le doy 100 pesos Por ejemplo Le doy 100 pesos A YouTube Para que salgan los anuncios En su plataforma De esos 100 pesos Un porcentaje Se lo llevan los youtubers Ok Dicho eso Creo que ya está bien Platicado Respecto a como se Se Como es que está hecha La plataforma Digamos que todos salen ganando Porque uno es Es que Es que aquí Es que aquí Cuando me pongo a platicar No puedo rectear A ninguna persona Pero bueno Vamos a la siguiente Esperemos que no haya gente buena Ahora si Dicho eso No es que digamos Que todo lo demás Es muy fácil Por ejemplo Que tú Apenas te creaste un canal Subes un video Y ya Vas a poder ganar dinero Pues realmente No es así de sencillo Lo que te pide YouTube Es que tengas Un mínimo Creo que son De mil suscriptores No estoy seguro Necesitaría checarlo De hecho déjenme Lo checo en este momento Porque lo tengo aquí guardado Si un mínimo De mil suscriptores Que mil suscriptores Si es algo O sea Es un poco difícil De conseguir Pero yo te diría Que obviamente Si quieres meterte a YouTube Te lo pido por favor Que si te metes a YouTube Que sea Porque te gusta A este vato Es un normal O sea Neta te caíste Ay es que eres tonto amigo Es que eres tonto Este vato también se va a caer Órale hasta luego Te pediría que si te vas a meter a YouTube Por favor Por favor No lo hagas por dinero Por favor Porque no te van a salir las cosas Vas a decir Ay este mes Cuanto va a llegar Y espero llegar más visitas Entonces esto y el otro Pues no amigo No Pero bueno Dicho eso Punto y aparte Necesitas tener un mínimo De mil suscriptores Y Un mínimo De cuatro mil Horas De tiempo de reproducción O sea No puedes meterte bots Y ya No tienes que tener Reproducciones en tus videos Ok Dicho eso De esa manera Digamos que desbloqueas La opción Para poder Adquirir ganancias de YouTube Ok Pero No es que digas que Ah si Me va a llegar una visita Voy a tener Un dólar Ajá Simón Claro No O sea No No Ni pienses Ni pienses eso por favor Porque estás en un error Muy Pero muy Grande En YouTube La cantidad que se paga Es dependiendo Sobre todo Depende mucho De donde se vea Ya que por ejemplo En España Es mucho mejor pagado Porque los anuncios Son mejores Respecto a que Más empresas Lo contratan Que el México Pero bueno Esa es otra cosa Digamos que ya Este vato ¿Qué onda? ¿Te recté o qué pedo? Órale Ah verdad ¿Tienes miedo o qué? ¿Tienes miedo? Vente para acá Aquí Aquí en este bloque Aquí en este bloque Peleamos Vente Aquí Ah se fue el Collón Bueno Lo que les decía Necesitas tener un mínimo Para poder desbloquear La opción De adquirir ganancias De YouTube Ok Ok Luego Aparte Tienes Espero que no se me Estó olvidando las cosas Espero que lo esté diciendo Todo Pero bueno Luego aparte Tienes que Ok Está atrás de mí Al chaval Me desespera cuando me dan Dos kits ¿Sabes? No 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 Por favor Por favor Por favor No Por favor No Ahí está ¿Qué? ¿Cómo? No No Es que no sé Qué hacer Estoy Estoy Súper Súper Nervioso Porque quiero No quiero que me maten Ok Ok Vete corriendo Nena Vete corriendo Porque conmigo No vas a poder Mira Te dije que te vinieras a este vlog Y no te viniste ¿Por qué? Porque me tienes miedo Sí Claro Bueno Después dicho eso No No Te tienes que Digamos que afiliar Con Google O sea Tienes que tener una tarjeta De De crédito De débito No estoy seguro Para que te puedan depositar Ese dinero Porque no es así de que Ah sí Ganaste Un dólar Entonces te mandamos ese dólar A tu casa Por una cartita ¿No? O sea YouTube no se manda así Entonces Tienes que tener una tarjeta ¿Neta se cayó? Ah no No se cayó Pensé que se había caído O sea Es que Ví el tag Y pensé que se había caído Ay no tengo flechas LOL Tienes la mugre caña Asquerosa Hijo de tu mamá Es que es imposible Ganarle a este vato Es imposible Ganarle a este vato Es imposible ganarle A este vato Ok Viene el otro No Se quedó A dos corazones Se quedó LOL GG bro GG bro Y después Dicho todo eso De que Tienes que Que Digamos que desbloquear tu canal Para que se pueda Generar dinero de él Después de eso Tienes que Digamos que Recaudar dinero O sea por ejemplo En un mes Ganaste Yo que sé Porque acabas de empezar Ganaste Cinco dólares No porque apenas Empezaste en YouTube Y oh si gané cinco dólares Por hacer videos Que divertido O sea Está chido no que Ganes dinero así Por tener nada Pero no lo puedes sacar O sea Cinco dólares No los puedes sacar Lo que te Lo que te dice Bueno es que también Depende mucho De donde Te afilies O sea Digamos que Donde Con que empresa Te juntes Para que Para que Te de el dinero Yo ahorita estoy con Google O sea directamente con Google Que eso es lo Lo básico O sea yo les voy a explicar Lo básico Y como yo me lo sé Porque en otras cosas Pues no me lo sé En YouTube Google O sea normal Donde te paga directamente Sin que te vincules A otra empresa diferente No tengo caña Ah no si tengo huevos Tienes que tener Un mínimo De Mil doscientos pesos Mexicanos Ustedes Ustedes ya lo Ya lo convertirán Dependiendo de Donde sean Pues sus chilenos Colombianos Argentinos Pues de De lo que necesiten Estoy aquí nada más Dando vueltas Porque me Ok viene el otro Viene el otro LOL Espérate Espérate ¿Dónde está el mugre Bicho este? LOL LOL GG perro GG Y me sorprendí Porque no pensé Que se fuera a morir Tan rápido O sea tenía perks Parece ser que tenía perks Por eso lo maté Pero bueno Tienes que tener Un mínimo De mil doscientos pesos Volviendo al tema Para que puedas Retirar Lo que tienes No es muy fácil O sea no es fácil Hacer este rollo Pero ya después De la primera vez Pues es más Es menos complicado Porque ya tienes Todo hecho Ok este vato No se va a cansar De lanzarme flechas ¿Verdad? Entonces Eh Protección cuatro Protección cuatro Protección cuatro Proyectiles cuatro Poder cinco ¡Hala! WTF Poder cinco Con esto Terrestroso Papu Es que me desconcentro Mucho del tema Volviendo de nuevo Al tema Al tema No tiré una poción De velocidad Es que soy especial Amigos Soy muy especial Eso me dijo mi mamá Eh Volviendo al tema Lo Lo que necesitas Es ser Digamos que constante Para que Constantemente Estés generando Y Y puedas retirarlo No 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 Oye voy full diamante Debería de ir a por él ¿Verdad? Ey 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 Cálmate con tus bolitas Cálmate con tus bolitas Croc Espérate si te doy con mi flecha Creo que te podría hacer mucho daño No es por nada Pero Y bueno chicos También otra parte Que se me olvidó decir Es que Obviamente Cuando Generas dinero En YouTube Necesita ser Porque tú Creaste el contenido No puedes generar dinero En base a que Por ejemplo Quieras resubir El video de Vegetta Por ejemplo Porque Vegetta Tiene muchas visitas ¿No? Entonces Si resuelves el video de Vegetta Obviamente vas a tener Muchas visitas Pero Bueno no No en todos los casos Pero No es tu contenido Entonces Si no subes tu contenido No es tu dinero Digamos Entonces Ala Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Y en el cielo Descubrió Gavio Otra Sin pintar Bueno ya me emocioné Hola Y me marché Y a mi barco Le llamé Libertad Y en el cielo Descubrí Ah no Se murieron Cuatro pequil Ala chaval El Cubonoide A ver este enderper No me gusta siempre La O sea es que Te da como que Eh O sea no es un enderper Normal O sea es un enderper Fea No es contenido tuyo Entonces tienes que hacer Tu contenido Para que puedas generar Tu dinero Por eso existe la música Con copyright O sea la música Con copyright Digamos que es música Que creó alguien más Y si pones en un video Esa música Estás ganando dinero Por esa canción No tanto por esa canción Sino porque la tienes de fondo Y pues de alguna manera Está entreteniendo Pero Ese es el tema del copyright Eso después hablaré de ello Pero lo que les quería decir Era básicamente Que no puedes generar dinero Así nomás porque Te da la gana ya Para no alargar Muchísimo el video Porque ya O sea literalmente No sé cuánto tiempo Llevo de grabación Llevo 22 minutos No manches O sea Quiero hacer un video corto No quiero hacer video Así tan larguísimo Porque me dura 20 años En subirse Se los voy a resumir Tienes que hacer tu contenido Para que tú Puedas tener tus anuncios O sea los anuncios Salgan en tus videos Respecto a lo de 10 minutos Eso yo creo que a muchos Les va a interesar El tema de los 10 minutos Digamos que Cuando un video Rebasa Esa Esa cifra De los 10 minutos YouTube Como que te desbloquea Para que puedas poner Varios anuncios En un video Cuando son menos de 10 minutos Lo que hace YouTube Es que te lo bloquea Para que nomás puedas poner Un anuncio al inicio Y al final del video O sea nomás con eso Y ya Por eso muchos Muchos YouTubers Literalmente son 10 minutos Un segundo Y ya O sea Con eso Hasta luego Creo que Un minuto Un segundo Y por eso O sea por A lo mejor Muchos no sabían Otros si Pero Lo dije por aquellas personas Que no sabían Este vato acaba de plantar A una persona Pero sabes que No me importa Vale Hasta luego Entonces Muchas veces así En mi caso No lo No lo hago de 10 minutos Porque quiera poner Más anuncios Simplemente lo hago Porque No me O sea Se me hace como que Ay voy a ver un video De cubos Si Y lo dura dos minutos Y ay Bueno ya se acabó Voy a esperar un día más Para que suba otro video O sea A mi me gusta que dueren más Entonces por eso Los hago más larguillos Ala WTF Me mandó a tu casa Este vato Tiene el ping de Dios Es Dios Ok Acabo de conocer a Dios Y dicho todo eso chicos Ya Ya para Concluir este video Porque ya Es la fase final Porque ya estoy aquí En el lobby Esa es la manera A grandes rasgos Porque hay muchísimas Cositas en medio De las cuales Digamos que Hay dudas Porque ya se que Pueden haber dudas Pero bueno Yo digo Que si vas a creer Querer Querer meterte Aquí Es porque te gusta Lo que menos te debe importar Es el dinero Porque Si se gana YouTube Pero se gana Una miseria O sea Necesitas tener Un montón Un montón De visitas Y a morir Para poder Vivir de esto O sea No O sea Comparación Necesitas tener Muchísimas visitas Para tener una buena vida Obviamente Puedes tener menos visitas Pero pues No vas a tener Tan buena vida Digamos Y pues nada chicos Esto es todo lo que les quería decir Por el día de hoy Si tienen alguna duda Respecto al Al dinero de YouTube Me la pueden dejar Aquí en los comentarios Y Puedo hacer una segunda parte Respondiendo todas sus preguntas De De los comentarios A ver si algunas son interesantes ¿Sabes? Porque a lo mejor Y alguna es muy tonta Así Muy equis Pero bueno Si veo buena cantidad De likes en este video Y buena cantidad de preguntas Con lógica En la descripción En la descripción Que digan los comentarios Pues Haré una segunda parte Y pues nada chicos Si te gustó este video Y eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte A mi canal Si te Solamente si te gustó Si no te gustó Pues pues no Y pues nada chicos Yo soy Q Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego Adiós Bye